Tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar, ya Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas en los Mario Benetti De tu cuerpo y tus piernas al Letty Deja aquel beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar y a lavar Con ganas de volverte a ver me estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Yo veo tú tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo En el otro Trabo a la otro Calo way En el otro Gracias por ver el video.